No, pues primeramente, verdad, le agradezco a la primera dama, al presidente, verdad, y a los trabajadores de Vida Mejor que nos tomaron en cuenta. Pues invertirlo, verdad, en mejoras para la vivienda. Pues, verdad, hay que saber esperar que las ayudas tarde o temprano llegan, solo hay que tener un poco de paciencia. La verdad, nosotros es la primera vez que salimos en las ayudas y la verdad estamos muy agradecidos. Parejo, hay que saber esperar, tarde o temprano la ayuda llega.